A la vez, nosotros además, porque como Roja tiene el programa de atención integral a todas las personas que atendemos, tenemos un equipo de voluntarios y voluntarias que a la vez valoran a esa familia para que el alimento sea el medio para darle otras medidas de acompañamiento, sea una orientación.